RUINAS DE LA ERA En dificultad leyenda, solos y sin morir. Así que, no hace falta más introducción, comencemos con ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. De fondo, podéis pausar un segundo para checar cada una de las habilidades, modificadores, ventajas de las distintas armas, armaduras, la subclase y demás. Y enseguida os voy explicando qué es a lo que más partido le saca y el tipo de escudos a los que os enfrentaréis y las mejores recomendaciones. Veréis que, sin duda, la sala final es interesante. Ahora, si fuese con Titán, iría con la Coraza de Estrellas, probablemente, y la subclase de Choquetuono para causar buen daño, ¿vale? O sea, eso es más que nada para causar gran impacto, ¿vale? Y, por ejemplo, a la hora de causarle daño al jefe va muy bien porque le pegas eso y luego ya si quieres te ocupas de sobrevivir y hasta, ¿no? De cualquier modo, esa es una recomendación para Titán o Centinela, ¿no? El escudo. O, de hecho, la subclase solar de abajo. Podéis hacer varias cosas con Titán. Con el hechicero os recomendaría la subclase de Stasis o quizás la subclase del Pozo, ¿vale? De cualquier modo, si tenéis Stasis, 100% recomiendo Stasis y las granaditas que congelan, si no, el Pozo y si no, la subclase de vacío de la rama de arriba, ¿vale? Con sujeciones contraverso para darle caña a esas granadas que, la verdad, son mis favoritas. Main Warlock, you already know, así que a por ello, mis Warlocks, mis panas. Dicho eso, ahí tenéis las recomendaciones. Vamos al lío. Entonces, las cosas claras. Vuestro mayor peligro van a ser los caballeros con los escudos de arco porque, al final en particular, habrán muchos escudos de arco, así que 100% tenéis que ocupar un arma de arco. En mi caso, mi elección fue el fusil de fusión lineal con daño de arco, el que habéis visto antes, ¿vale? Y eso solamente lo utilizo para romper escudos y, bueno, en ocasión, para terminar con algún caballero, ya sea porque me sobra la munición o porque está muy lejos, pero cobreis con Telesto me apaño muy bien para fundir todo tipo de enemigos e, incluso, aunque tengan el escudo, Telesto y los explosivos hacen que el escudo dure dos voltios. De hecho, le pegas dos tiros bien pegados, quiero decir, completos a un escudo y lo rompe, o si no, pues un tercero o un cuarto, si es necesario, depende de lo lejos que esté y lo manco que sea. Pero sí, es muy fácil romper escudos con Telesto. De cualquier modo, lógicamente, para los caballeros, ocupar un arma de arco, ¿vale? Al final, lo necesitaréis y mucho. Ahora, como veis, también traigo un modificador solamente. Solamente traigo alcance global para células del Estratega. Las células siguen estando muy bien, ¿vale? No es que las necesite, pero van muy bien. Solamente tienes que matar a un par de enemigos, un par de acólitos con el arma principal y ya está, y generas una célula y limpias al resto, o al menos los dejas muy tocados. Va genial. Solamente con alcance global, no uso nada más, ¿vale? Solo con eso ya me va muy bien. Entonces, además de eso, también le saco gran partido a las cargas de luz con protección divina. Luz divina, creo que era, si no recuerdo mal. La habéis visto antes, ¿vale? El que traigo equipado con el casco de vacío, si no recuerdo mal. Básicamente, genero cargas de luz con los orbes, ¿vale? Tengo Aztecargo, ¿vale? Que genera las cargas de luz al recoger orbes. Y sí, ¿vale? Van a haber muchos orbes, así que es muy fácil generarlas. Y esto me sirve para que cuando me rompan el escudo, aguante más, sobreviva más. Y eso, lógicamente, os va a ir bien en muchas ocasiones. ¿Vale? Ahora mismo, ese fue como el peor try, ¿vale? De lo que vienen a ser las magas. Este es el segundo intento que hice. Y sí, como veis, podría haber salido un poquito mejor eso. De cualquier modo, sí, o sea, para los escudos solares que tienen las magas utilizo Telesto. Podríais ocupar cualquier otro arma solar, ¿vale? De alto impacto también, para causarle daño al boss al final, para romper los escudos de las magas. Porque no os vais a encontrar escudos de vacío, ¿no? Pero es que Telesto me va muy bien para limpiar, para causar daño, para fundir poderosos. Y veréis al final también para darle caña al jefe. Así que esa fue mi elección y, o sea, ya podéis probar lo que queráis. Si yo también se me ocurrían varias cosas que podía hacer. ¿Vale? Ocupar una secundaria solar, pero es que aún así prefería Telesto. ¿Vale? Por lo bien que limpio. O sea, es que me encanta. Ya sabéis, Telesto es de Vesto para mí. Y también fue mi elección para este en particular. No la utilizo siempre, pero en esta sí que les saqué partida. O sea, fijaos la facilidad con la que fundo esos oros. Es que no me cuesta nada. Apenas, bueno, sí, uno o dos disparos, literal. Y para el imparable son cuatro o cinco disparos. Vale, o sea, los imparables no son nada contra mi Telesto. Y imparables, de hecho, tampoco os encontraréis mucho. Os encontraréis ese solamente y luego más adelante veréis otro, ¿vale? Vamos a pasar por todos los campeones. Aquí estáis viendo, bueno, pues como voy a por la munición. Importante en cuanto a la munición. Equipad localización de munición para las armas a las que más le vayáis a sacar partido. En mi caso, fusiles de fusión y fusiles de fusión lineal. ¿Vale? Y generadla. Recordad que tenéis que matar con armas principales cinéticas para generar esa munición. Ya sea la especial o la pesada, ¿vale? Así que sí. De vez en cuando, matad un grupito de acólitos. ¿Vale? Que como veréis, en mi caso con este arma, pues puedo generar células y va muy bien. Y así, de paso, aseguráis munición y nunca os falta. ¿Vale? En mi caso, últimamente está haciendo mucho esto porque he hecho varios desafíos solo esta temporada. He vuelto un poco de ello. Y sí, es muy útil matar a grupitos pequeño con la principal. Aunque no lo vayas necesario solo por tener munición ahí atrás. ¿Vale? Incluso, aunque no vaya a ser para esa zona, puedes volver más tarde. En algunos casos, al menos, puedes volver más tarde y ahí sigue la munición. Así que es una recomendación muy buena, en mi opinión. Y bueno, este camino no tiene misterio. Sigue siendo el mismo que el de las otras semanas. Nada más que tener cuidado. No os caigáis, ¿vale? Esta segunda baliza es un tanto más complicada por las áreas por las que puedes mover. Porque antes teníamos todo el inicio. La verdad que la sala de antes, o sea, bueno, la primera baliza, es muy sencilla porque te puedes mover por una área realmente amplia. O sea, tienes muchas posibilidades. Tienes un tiempo ilimitado, realmente. A menos que quieras una puntuación, que para qué. Y sí, un poco feo lo del telesto ahí. Pero como veréis, sí, una super ahí va muy bien. A veces la mejor defensa es un buen ataque. Y bueno, pues cuando veáis la ocasión, aprovechad la super o lo que sea para fundir grandes grupos de enemigos justo cuando aparecen. Eso siempre está bien. Ahora, aquí el mayor problema, en mi opinión, son las magas. Veréis, más tarde caballeros, ¿vale? Pero al principio son las magas. Y veréis de fondo las zonas donde me estoy moviendo. Aquí arriba, justo a mi derecha, se puede llegar a subir un acólito. Pero la verdad que es un muy buen área para ir despejando al principio hasta que aparecen los caballeros de más tarde. Entonces, desde aquí termino primero con las magas. Con cuidado, vigilando el aullador a la izquierda. Por eso mismo no me voy mucho más lejos porque ese aullador, de hecho, ya me está disparando. Ahí lo veis. Y yo nunca me lo juego con los aulladores. Ya me han matado demasiado desde Destiny 1. No sé por qué desde Destiny 1 me la jugaba mucho con ellos. Y sí, al final me hizo aprender y no me la juego para nada ya con ellos. Así que vigilad mucho los aulladores. Como veis, tenemos un barrer aquí del que os podéis ocupar desde este mismo área. Antes de continuar avanzando, las magas no os pueden dar. De hecho, puede llegar el momento en el que se ponga ahí abajo. Ya lo visteis antes o se mueva un poco. Pero en este área os podéis mover mucho. De hecho, atrás tenéis mucho más espacio. Entonces, una vez terminéis con todos los acólitos, todas las magas. Tomaos vuestro tiempo porque al fin y al cabo tendréis que matar a todos. Así que no te empeñes en matar a la maga. Ven matando a los acólitos primero. Luego terminas con las magas cuando tengas el momento. Y bueno, como veis, a veces puedes tardar un poquito con Telesto. Depende del empeño que le des. En mi caso me estaban molestando un poco los acólitos. Pero si me dedico a darle solamente una maga con el Telesto. Ya os digo, se rompe el escudo de dos disparos. Y luego termino con ella de un tercero, básicamente. De nuevo, podéis poneros un daño solar. Pero en mi opinión no lo llegué a ver necesario. Al final, de hecho, hay una maga. Bueno, la que tenéis que matar para poder causarle daño al jefe. Enseguida pasaremos a ello. Y claro, esa estará un poco a más distancia. Pero veréis más tarde que se puede hacer. Y pasaremos a una serie de consejos para que veáis las distintas formas en las que podéis completarlo. En fin, ya habéis visto cómo hemos avanzado por aquí. Solamente nos queda la maga esa. Y ya después de terminar con ella, aparece la oleada de caballeros. Así que vamos a avanzar directamente a ello. Entonces, una vez aparecen, como veis, tomo distancia y el área donde estoy justo ahora me parece que es el único lugar donde nos pueden llegar. Porque son muy trozos y no sé si en mi caso es como que ese día se me buqueaba un poco. Como veis, se me teletransportan constantemente. Y se me teletransportaban al lado, como veis. O sea, si estuvieran en esa área se me habrían teletransportado los tres. Igual me habrían one-shoteado, ¿sabes? Entre los tres. Así que por eso mismo no me la juego nada con ellos. Al menos hasta que ya he despejado bastante. De nuevo, con la telestoles puedes bajar el escudo rápido y supongo que ya habréis visto más de un ejemplo de ello. Pero en este caso, claro, ahí sí que tienes que sacar partido a la terciaria. Bueno, al elemento de arco que traigas, en cualquier caso. Y darles para romper el escudo, al menos. Luego ya si quieres le metes un telestazo y te ocupas de él porque la telestoles no tiene caída de daño. Y bueno, telestoles de besto, ¿vale? O sea, nada más que decir. Entonces, muchos caballeros, muchos acolitos y el único campeón que os encontraréis es un antibarrera. ¿Vale? Así que realmente lo tiene misterio nada más. Tened cuidado por estas áreas porque se os pueden teletransportar al lado. Literal, o sea, ahora mismo se me puede teletransportar uno atrás. O sea, os lo digo porque me ha ocurrido. De hecho, no sé si ahora mismo... No. En fin, sí, me ha ocurrido. Así que este área, mucho cuidado, chicos. Porque se teletransporta. Al menos pueden hacerlo. ¿Veis? Eso es lo que quería que vieseis, ¿vale? Para que... Sí, tened cuidado con ellos. Ahí tenemos a la barrera, ¿vale? Sencillo, ¿vale? Como veis, le rompo la barrera. Le meto un par de telestazos. Sí sé por qué ha fallado un poquillo. Pero bueno, no hay fallo, ¿vale? No son ningún problema siempre y cuando guardes las distancias, ¿vale? Así que lo que más recomendaría aquí en este momento es guardar las distancias. Eliminar acolitos con cinéticas para generar munición y que no falte. Y utilizar esa munición de arco para romper los escudos de los caballeros y poco a poco. ¿Vale? O sea, como veis, me llevó apenas 12 minutos. Y de hecho, lo llegué a hacer en 10 minutos. El primer intento que hice. Sí, se puede hacer bastante bien con telesto. Ya avanzando hacia la tercera ambaliza os encontraréis este grupo de enemigos. Bueno, recomiendo terminar con ellos más que nada para que no molesten, ¿vale? Hay que terminar con todos. Sí, básicamente hay unos cuantos acolitos. Par de caballeros, ¿vale? Las mismas recomendaciones que antes para ellos. Y también tenemos al imparable al fondo. En mi caso, prefiero terminar con el imparable al final. Pero ya os digo que con el telesto, ¿ves? Desde aquí mismo puedo bajar al imparable con telesto sin preocuparme del resto. Y si rima es verdad. En serio, no hay problema. Pero en mi caso, no sé, me empeñé primero en terminar con los otros. De cualquier modo, sí. O sea, tomaos vuestro tiempo. Intentad no gastar mucha munición, ¿vale? Y generarla, de hecho, con la cinética. Y nos vemos ya en el encuentro final. De hecho, quiero que veáis como este ogro no significa nada para mí. De hecho, los acolitos me preocupaban más que ellos a la hora de subir. Sí, uno solo para estunearlo. Y otros, ¿cuántos? ¿Dos? ¿Tres? Para terminar con él. Sí. Ahí está. Very easy. Conte el esto. Por supuesto. Ahora, una vez hagáis aparecer al jefe, a menos que tengas choque trueno y le metas con el titán. Casi que no hace falta golpearlo nada más. Empieza a limpiar la sala. Y mis recomendaciones son moveros por estas columnas. Simétricamente hay una columna igual en el otro área, ¿vale? Y si la maga se pone muy pesada con el ataque que os lanza una especie de plaga que os ralentiza o los caballeros, cualquiera está muy pesado, pues rotáis, vais al otro lado y ya está. Y abajo de las escaleras, de hecho, os podéis quedar. Abajo de las escaleras sería un lugar más seguro, pero yo estaba constantemente yendo de columna en columna para no perder el tiempo, se podría decir. Pero ahí abajo en las escaleras podéis aprovechar para cargar habilidades, cargar super, lo que necesitéis. Mi siguiente recomendación, además de esta, que es sobrevivir, ¿no? Es generar munición, ¿vale? Cargaos algunos acólitos con munición principal para generar unos paquetitos de munición que podréis recoger luego cuando la necesites, ¿vale? Luego, o antes, depende de cómo lo vayáis viendo, os ocupáis de los caballeros. Los caballeros al menos sí dejan de aparecer en algún momento, ¿vale? Porque aparecerán muchas oleadas de enemigos, casi parece que son infinitos, pero realmente puedes terminar de limpiar toda la sala. No sé si matar a una maga al principio hizo, en cierto modo, que hubieran menos enemigos. No sé por qué me dio esa sensación, la verdad. Eso es más bien unas... algo que tengo que comprobar, ¿vale? Más que un consejo. De cualquier modo, como veis, utilizo Telesto para romper el escudo y terminar con la maga. Y en ese momento se había escondido, pero podría haber tirado un poco más adelante, no era nada arriesgado y terminar con ella. El caso, esta era la primera vez que hacía la parte final y estaba probando muchas cosas. Vale, además de que, de hecho, luego me picaron aquí al piso, tuve que ir a abrir y, bueno, me distraje un poquito en esta área. De cualquier modo, como veis, tenéis 5 segundos de ira y si le lanzáis la flecha, le podéis quitar el escudo. ¿Vale? Bueno, sería la flecha y algún otro disparo. En mi caso, como veis, voy con la Telesto y le metí ahí. Y, de hecho, casi que prefiero meterte solo con Telesto. Este fusil de fusión lineal va bien si le vas a disparar de lejos, pero es que incluso con Telesto le puedes disparar bien de lejos. Así que para quitarle daño al jefe, recomendaría pura Telesto. Ahora, es lo mismo de nuevo, ¿vale? Entre despejar la sala, cuidado con esos disparos de la nave, que igual paséis por desapercibido, la nave que hay al fondo. E ir despejando, generando munición, ir rotando, ¿vale? Para no morir. Y, como os digo, podéis cargar super, hacer lo que queráis ahí abajo y tomaos vuestro tiempo. Vais a estar un ratico aquí en esta sala. Ahora, como veis, he despejado casi toda la sala. Creo que quedaba, quizás, algún caballero por ahí, pero ahí, bueno, ahí ya habéis visto. De hecho, lo fácil que es quitarle el escudo y matarla con Telesto, ¿no? Y luego nada más me pongo aquí y con pura Telesto, ¿vale? Veréis lo fácil que es romperle el escudo y causarle daño. O sea, le quito más de un tercio, creo, si no recuerdo mal. Y se podría decir que me faltaba munición. O sea, le podría haber pegado un poquito más, ¿sabes? Pero es que ahí veis. O sea, básicamente lo puedes hacer de dos fases fácilmente, solamente a base de Telesto. O sea, ¿veis el tiempo que me ha sobrado ahí? Y no tenía munición de Telesto. Si se lo hubiera tenido, pues eso, le quitáis la mitad, así, tal cual. Eso sí, con la sala despejada. Si no tenéis la sala despejada, pues se os complicará un poco más la cosa. Pero poder se puede hacer. Y ahora ya es cuestión de cuidarse un poco, ¿vale? Cuidado con vuestra vida. Y romper el escudo una vez más para terminar con él. Aquí ya podéis ver los momentos finales, ¿vale? Como teníamos, bueno, tenía en mi caso la ira ahí al lado, pues me fui un poquitín para atrás. Y, Dios, esto fue un poquitín arriesgado. No quería que me pisara. No sé qué estuvo haciendo ahí el jefe para ponerse detrás mío. Pero, nada, a base de telestazos, esto lo tenemos hecho. Claro que sí. Dicho eso, espero que os haya gustado la guía. Y sí, sé que puede ser algo sorpresa telestos. O sea, no en mi canal, ¿no? Porque, o sea, telestos de best to you, el rey de nuevo, que me gusta el arma. Pero sí, en esta ocasión es una de esas en las que la recomiendo. La recomiendo para muchas cosas, ¿no? No siempre la uso, ya os lo digo. Pero sí, o sea, en mi caso me hizo todo esto mucho más sencillo. Estuve ahí media hora, como os digo, porque tuve que ir a abrir la puerta y liarme en medio un poco, ¿no? Pero esto lo podéis hacer fácilmente de 20 minutos. Alrededor de 20 minutos. Hablando de solo. Y como veis, lo dice Platino. Y importante destacar, de hecho, que hay un caballero antibarrera durante este encuentro. ¿Vale? Si despejáis la sala completa, pues lo hacéis. O sea, antes de quitar de vida al jefe, quiero decir. ¿Vale? Aparece la antibarrera y lo mataréis eventualmente antes de despejar la sala entera. Así que no hay pérdida. Y el Platino, pues ya la habría sacado también. Así que dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestras recomendaciones abajo en los comentarios, si las tenéis. Dicho eso, nada más. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y vete a checar otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.